Están encontrando cosas a los ministros. Miren, yo no dudaría que la Fiscalía General de la República esté abriendo investigaciones o carpetas a cada uno de los ministros. Es una suposición que yo tengo. De hecho, hay una nota de octubre. Es una suposición. Escándalo en la Corte. Sí, claro. ¿Se acuerdan ustedes? Escándalo en la Corte tras arresto de un asesor de piña. Ahora la Fiscalía va por Pérez Dayano. Es lo que están diciendo. Una serie de denuncias convulsionan a la Suprema Corte en su momento de mayor confrontación con el gobierno por el avance de la reforma judicial que aprobó AMLO. Ayer martes fue arrestado, tal, tal y tal. Pero más adelante dice, pero el escándalo promete crecer en la Corte ya que habría más casos de supuestas violaciones y encubrimientos. Según comenta en el máximo tribunal, la Fiscalía Capitalín impulsa dos expedientes contra el ministro Alberto Pérez Dayano. En un caso, por supuesto, abuso contra una trabajadora de escasos recursos, rescatada incluso de un centro de atención a víctimas para ser revictimizada. Y en otro caso, igual de grave, la víctima sería una magistrada federal. Qué puercos en este gobierno que utilicen a la Fiscalía General de la República para presionar a los ministros. Porque si lo tiene Pérez Dayano, yo no dudaría, y esto es, insisto, una suposición mía, estén investigando a todos. Justamente, un ministro de la Suprema Corte no es defender a los ministros de la Corte, es defender los derechos laborales ganados, adquiridos de 50 mil familias en México. Y si dejamos pasar esto, vamos a dejar pasar todo lo que se les venga en gana. Tienes otro video, ¿verdad? Hay otro video, espero que haya puesto el correcto. Adelante, es que tengo, tome muchos. A ver, vamos a ver el siguiente. Hemos estimado nuestra voluntad pensando que no tendríamos el valor de enfrentarlos. Y estamos aquí demostrándoles que están equivocados. Hoy, en cada golpe, en cada paso, llevamos la esperanza de un mañana distinto. Que ellos vean en nuestros ojos la fuerza de una libertad que ya no puede ser detenida. Porque pueden intentar arrebatarnos todo menos el derecho a luchar por un mundo mejor. Que nuestra causa sea mayor que nuestra armadura. Por eso estamos hoy aquí. Asociaciones del Poder Judicial, la sociedad civil, está todo México a las afueras de este gran recinto que protege a la Constitución. Este recinto alberga nuestra más alta casa, nuestro más alto tribunal nacional, que en su carácter de intérprete máximo de la Constitución, aunque les duela máximo intérprete constitucional, hoy tiene el deber de defender a la patria y a sus instituciones de una sentencia que marcará el rumbo de la historia de este país. Con este preámbulo voy a dar el uso de la voz a una guerrera, una guerrera de entre nosotras que ha dicho claramente, dejaron de tener una jueza, pero no saben con lo que se van a enfrentar. ¡Hoy tenemos aquí a la activista Karina! ¡Gracias! ¡Gracias, México! ¡Gracias, mexicanos! ¡Estamos despidiendo! Esto es lo que está diciendo, mientras estábamos viendo estos videos del ambiente que se ve en las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que le están encontrando cosas a los ministros. Miren, yo no dudaría que la Fiscalía General de la República esté abriendo investigaciones o carpetas a cada uno de los ministros. Es una suposición que yo tengo. De hecho, hay una nota de octubre. Es una suposición. Escándalo en la Corte. Sí, claro. ¿Se acuerdan ustedes? Escándalo en la Corte tras arresto de un asesor de piña. Ahora la Fiscalía va por Pérez Dayano. ¿Qué es lo que están diciendo? Una serie de denuncias convulsionan a la Suprema Corte en su momento de mayor confrontación con el gobierno por el avance de la reforma judicial que aprobó AMLO. Ayer martes fue arrestado, tal, tal y tal, pero más adelante dice pero el escándalo promete crecer en la Corte ya que habría más casos de supuestas violaciones y encubrimientos. Según comentan en el máximo tribunal, la Fiscalía Capitalín impulsa dos expedientes contra el ministro Alberto Pérez Dayan. En un caso, por supuesto, abuso contra una trabajadora de escasos recursos, rescatada incluso de un centro de atención a víctimas para ser revictimizada. Y en otro caso, igual de grave, la víctima sería una magistrada federal. Y la nota sigue. Pero bueno. Ok, si tendrá su cola que le pisen, pero qué puercos en este gobierno que utilicen a la Fiscalía General de la República para presionar a los ministros. Porque si lo tiene Pérez Dayan, yo no dudaría, y esto es, insisto, una suposición mía, estén investigando a todos, ¿eh? A todos. no, 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 me extrañó lo de Pérez Dayan, yo no recordaba esto y dije, a ver qué hay. Entonces, encontramos esto en la red, habría que ver qué es lo que pasa y seguramente, acuérdense, los trapitos van a salir, vamos a saber tarde o temprano si Pérez Dayan vota en contra de lo presentado hoy por el ministro Carranca, pues vamos a ver qué fue lo que pasó. O sea, lo vamos a saber. Vamos a, a este, pues, a saberlo, yo creo que al final del día, ¿no? Sí. fue al final de la votación y bueno, pues hay que estar muy pendientes de en qué va a terminar esto, les repito, me dio mal espina lo que dijo Pérez Dayan. Y desmotiva, desmotiva ver que frente a nuestras narices la gente se entrega, traiciona, no tiene el coraje, pues a lo mejor sí tengo cola que me pisen, pero yo sigo desde aquí y a donde tope, aunque me encierren, pero yo voy a defender la república, la constitución, es verdaderamente triste, ¿no? Y estamos viviendo finalmente lo que hemos construido como sociedad y como país. Eso es lo penoso de todo ello. Abro un paréntesis, se dio a conocer hace unos instantes una encuesta de salida, en Estados Unidos las cosas son muy distintas, en México, ahí las encuestas de salida pueden salir en cualquier momento, al arranque de la elección, un pronóstico de pronóstico de votación para Donald Trump, 57.7%, para Harris 42.3%, en el arranque, en el arranque del proceso electoral, hace cuatro horas aproximadamente, y eso pues nos da una idea de por dónde van a ir las cosas, que puede cambiar en el transcurso, sin duda, que se puede encerrar, sin duda, que puede ganar Kamala, pues si puede ganar Donald Trump, pues sí, pero esto ya es un indicativo de cómo arrancaron en términos automovilísticos, pues Donald Trump está arrancando en primera y Kamala en segunda. Pues lo que no quiero ser aguafiestas ni ave de mal agüero, pero pues estaría configurando el peor escenario para el país, que se rechazara el proyecto de Carranca y que ganara Donald Trump, sería el peor de los peores. Sí, pondría a México en una situación de o se alinea el gobierno o se alinea el gobierno, porque pues ya la amenaza de Donald Trump está hecha, tú recordabas que ayer dijo que 25% de Arancel a todos se sigue permitiendo la entrada de inmigrantes ilegales y voy a volver a subrayar esto, cuando Donald Trump habla de inmigrantes no habla de todos, habla de los que no presentan pasaporte, no presentan una visa, ni siquiera una identificación porque van precisamente con una condición, van con una condición anónima por algo que hayan hecho en su país, no hablo de México, hablo de Honduras, de El Salvador, de como sea, que pare esa inmigración y que deje de meterse fentanilo a México, a Estados Unidos, 25%, ¿qué es ponerle 25% de Arancel a todo? pues es cancelar el Tratado de Libre Comercio de facto. Mira, de facto, rápidamente, rápidamente lo comento lo que implica esto, pues un Arancel es un impuesto, es un impuesto, hay de dos tipos, el ad valorem y el fijo, y figúrense que Estados Unidos dijera, bueno, vamos a poner un impuesto a los carros nuevos que vengan de México a Estados Unidos, es decir, a los que sean exportados, entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que el Arancel se le traslada al consumidor, subirían en promedio 10% de estos carros que estuvieran mandando a México, México pierde mercado, exportamos menos, se crean menos empleos, obviamente que sí, también sufren aquellos porque, pues, el costo de los automóviles se elevaría a 10%, es decir, hay una serie de, pues yo les diría, de eventos, ¿no?, negativos, pues para los consumidores, al final del día, ¿no?, habría que ver esto en el marco del tema y qué pasaría, vaya, sería crear problemas donde no los hay. Deja de ver cómo está el tipo de cambio, ¿no?, porque ahorita que ya lo mencionaste, dije, ah, caray, yo creo que... 20-20 creo que estaba, ¿no?, 20-10. ¿El tipo de cambio 20-20? Ah, sí, está como 20-20, 0.050 dólares por cada peso mexicano, pero pues, se está configurando algo verdaderamente grave, yo te veo muy indignada con el ministro Pérez Dayan, Estoy muy enojada. ¿Estás muy enojada? Ojalá que nos estemos equivocando y que al final diga, pero voy a votar a favor del proyecto, yo espero, pero lo veo complicado. estoy de acuerdo, pero voy a votar, sí. No, por la patria, por muchas otras razones. Sobre todo por ese factor de presión que encontraste de que lo está investigando la Fiscalía General de la República. Digo, hay un detallito ahí, ¿no?, y a lo mejor varios pueden tener detallitos y ustedes saben cómo se mete este gobierno con todos aquellos que tienen detallitos, lo vimos en el Senado de la República con la familia Yunes, tenían uno que otro detallito y esa fue la presión suficiente para que pudiesen convertirse en aplaudidores del régimen. Sí, hay que decirle a las cosas que me sorprende la gobernadora de Veracruz que no haya dicho nada después de que los querían cerrar. en su momento va a decir algo, Yo creo que sí lo dijo. ¿20-15, no? ¿20-16? ¿20-16? Pero llegó a estar a 20-30. Hijo, no. Llegó hasta entonces, este, creo que va a estar así, habrá que esperar, pero, pues, hoy, o como iniciamos, creo que no estamos en el mejor de los escenarios. Arizona, 2.7 más, Nevada, un 1% para Donald Trump. Bueno, es que estoy viendo una transmisión en vivo de Fox News que le da en los estados bisagra, de los siete estados bisagra, cinco se los da para Donald Trump. Y bueno, al menos para terminar con un tema amable, dentro de toda la atención que hay, les quería mostrar una foto del recuerdo. A ver, ¿qué es el cum? Este, es, no es en el cum, es a la mera izquierda mi hermano, mi hermano Víctor, el del medio, ¿quién creen que es? Pues, ¿el muñacón? No, el del medio, el 52. El 52, no sé. El exministro Ramón Cosío. Ah, es el ministro de la ciudad. El de la mera derecha es un servidor. Ah, mira. Ah, tú eres el de la greña. El de la greña soy yo. Tú eres el de la greña. El de la greña y en medio está, este, José Ramón. José Ramón Cosío. José Ramón Cosío. Desde hace, desde niños nos conocemos. ¿En el Instituto México? No, fíjate que ahí estamos en un campo. José Ramón Cosío con pelo. José Ramón Cosío, sí, 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 qué maravilla. El ministro José Ramón, este, jugábamos contra el cum y estamos en un campo, si no mal recuerdo, por ahí, por el campo militar. Ay, qué bonito. El campo militar era uno de los campos.